Aprovecharon la oscuridad de la noche para robar en un conocido lubricentro en la carretera central de la provincia de Jauja. Nos están indicando unos rastros que habrían dejado los delincuentes para ingresar a este establecimiento. Mamita, buenos días, usted viene laburando aquí en esta. Acá estaba este fierro, ve. La señora Victoria Taipi, de 68 años, cuidadora del establecimiento, comentó que delincuentes habían trepado los muros. Ella se dio cuenta que la oficina de lubricentro estaba abierta, sin embargo el dueño la había cerrado con llave. Por eso alertó del robo al propietario. Esto habrían utilizado para que puedan descender de este establecimiento. La policía nacional de Jauja llegó al lugar para realizar las constataciones y trascendió que los ladrones se habrían llevado una cuantiosa cantidad de dinero. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.